El Comité de COVID en Antioquia sostuvo una reunión a primeras horas de este 4 de enero en la que se evaluaron los resultados obtenidos con las medidas que rigieron en el departamento durante fin de año. Además, el gobierno departamental junto a los alcaldes municipales se congregaron para analizar el comportamiento del coronavirus tras las restricciones de toque de queda y el pico y cédula. Unidos con alcaldes y alcaldesas analizamos el comportamiento del COVID durante los últimos días. Vemos con mucha preocupación el incremento de muertes y contagios en Antioquia y en otras regiones del país, lo que dificulta la posibilidad de remisiones en caso de ser necesario. Tras la reunión y a propósito de los temas analizados, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que se mantendrá el seguimiento a la curva epidemiológica para determinar medidas pertinentes para el primer puente festivo de enero. Hemos terminado reunión con gobierno nacional. Evaluamos resultados de las medidas tomadas en diciembre. Mañana nos reuniremos de nuevo con más información de la curva epidemiológica para tomar las medidas más adecuadas para este festivo de Reyes. Por lo pronto, en Medellín el pico y cédula regirá hasta el próximo miércoles 6 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias!